Buenos días a todos. Bueno, esta semana la verdad es que estoy muy contento con lo que estamos haciendo. A pesar de las bajas, que esta semana hemos sumado un jugador más a esa lista de jugadores lesionados como el Moisés, veremos hasta cuándo le tenemos fuera de las pistas, pero bueno, el equipo está trabajando con la intensidad de hacía unas semanas, que hemos vuelto a recuperar esa concentración e intensidad de los entrenamientos y a esto pues otra buena noticia para el club, hemos sumado a estos entrenos un jugador del Junior, que es Eugenio Gea, y esto pues hace que la cadena de jugadores siga progresando, que todos los jugadores puedan estar preparados para poder competir con nosotros y eso hará que, bueno, si todo va normal, el fin de semana pueda jugar con nosotros una vez más. Sobre el tema del rival, bueno, pues empezamos ya la segunda vuelta, Utrera allí nos ganó, si no recuerdo mal, de 30, fuimos con muchísimas bajas y bueno, era un partido muy difícil porque llevábamos muy poco tiempo juntos, se nos dio fatal y bueno, pues vamos a jugar contra un equipo que está jugando bien, que lleva dos victorias seguidas, que a todo esto le tenemos que sumar que va por delante de nosotros y para nosotros es una buena prueba a nivel competitivo de jugar contra un rival de los de arriba. El poder, sobre todo, competir con gente que tiene más experiencia que nosotros y con esa motivación de poder ponernos con cuatro victorias, un partido en casa y bueno, meternos en el grupo de arriba. El otro día se lo comentaba a los jugadores, para nosotros es fundamental poder, ya no solo para el tema de la salvación, que creo que para el club es importante salvarnos y mantener el proyecto, sino para, en el grupo de arriba, competir contra los mejores que tiene este grupo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante y estamos en disposición de poder conseguirlo. Sí, bueno, fue dura, además, bueno, apreté al grupo porque lo veía en una fase, no digo de relajación, pero sí de cansancio mental y bueno, sabemos que para nosotros es difícil ganar partidos porque no tenemos una dinámica normal. Cada día hay dos jugadores entrenando con el primer equipo, eso hace que tengan que doblar, los miércoles que algunos tienen descanso, otros no. Bueno, pues es difícil, claro. Además, nosotros los días que jugamos en casa hacemos cinco sesiones de entrenamiento, más el físico, más algunos hacen tendic individual, pues es difícil. Silvestre tampoco entrena con nosotros y eso se le nota porque mucha gente dice ¿y cómo no lo hace mejor? Claro, hay veces que llega aquí a las ocho de la mañana y a las dos tienen que estar viajando y todo eso se complica, ¿no? Entonces, para nosotros lo más importante es entrenar bien y se lo digo siempre a los jugadores porque competir vamos a competir. Ellos tienen ilusión, es un equipo trabajador, yo estoy encantado, pero a nivel de mentalidad, pues son chicos de 20 años y les cuesta. Se piensa muchas veces que simplemente por, ¿cómo lo diría? Bueno, por ser nosotros, por correr mucho, pues ya no merecemos ganar y no. Esta liga es dura, la liga debe ser una liga complicada porque hay gente que sabe jugar y nosotros pues no tenemos esa experiencia. Por eso, la semana pasada, ¿por qué lo hicimos bien? Pues porque la motivación que tenían por ser un derbi hizo que todo lo que no habíamos hecho bien durante la semana llegáramos al partido y el grupo dio lo que no habíamos dado en otros partidos. A nivel competitivo tuvimos un acierto increíble, metimos 11 triples, metimos un 54 en tiro de dos, metimos 86 puntos, que eso es historia para nosotros, porque no pasamos de 70, pues claro, cuando te sale todo bien es muy fácil. Vamos a ver contra la Utrera, que es un equipo que defiende muy bien, que allí nos metió 80 puntos, que juegan para meter puntos, no es un equipo que especule y va a ser difícil. Y estos partidos me gustan, me gustan porque son los que nos van a hacer prepararnos para ser mejores jugadores, que es el objetivo, no solo ganar partidos. Sí, pero, perdona que te interrumpa, sí, pero no es el camino que queremos llevar. Lo digo porque vamos a perder muchos partidos, vamos a ganar también alguno y si nuestra confianza depende de ganar, va a ser complicado. Nuestra confianza tiene que basarse en esforzarnos, en intentar hacer las cosas lo mejor posible y si no nos sale, pues, bueno, no pasa nada. Pero si va a depender de ganar, lo vamos a pasar mal, porque estemos en un grupo o en otro, vamos a perder partidos. Y eso nos va a hacer muchas veces, pues entrar a la competición con demasiadas dudas. Entonces, nosotros lo que queremos es mejorar, que para eso se ha hecho el equipo, queremos que el junior de turno pueda venir a jugar con nosotros, queremos que, bueno, no voy a dar nombres específicos, ¿no?, pero que los jugadores que tienen proyección estén haciendo lo que están haciendo y haciendo buenos partidos y ese es nuestro objetivo principal. Si no lo mejoramos, me cabrearé bastante, ¿no?, porque no tenemos nada que ver. Nosotros somos un equipo que los últimos partidos los hemos competido. El otro día me remonto al partido de KV San Fernando, lo hicimos realmente mal y a falta de ocho minutos íbamos seis abajo, ¿no? No nos rendimos. Y en el partido de allí, pues, llegó un momento, íbamos, si no recuerdo mal, con siete jugadores senior, hubo un momento que los chicos no pudieron más, no se rindieron y el partido se rompió en el tercer cuarto. Tengo que pensarlo porque en ese partido yo no estuve, por eso me cuesta más recordarlo. Y creo que lo vamos a competir. Si perdemos de 30 es que hemos hecho muchas cosas mal. Digo que lo más importante no es ganar, pero competir es fundamental para nosotros. Si perdemos de 30, pues, lo que te estoy diciendo, hemos hecho un partido lamentable y no queremos eso. Queremos seguir en progresión, queremos seguir haciendo que estos jugadores que he comentado antes sigan mejorando y esto nos llevará a ganar, seguro, no tengo duda. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. ¡Ventí negros unidos son Cáceres! ¡Ventí negros unidos son Cáceres! ¡Ventí negros unidos son Cáceres! Como un equipo donde hace mirar ¡¿OEUAN?! ¡OEUAN! ¡OEUUAN! ¡OEUAN! 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 Te haces bien para el resto.